¿Qué es la lectoescritura musical convencional? Extiendo una cordial invitación a aquellas personas que quieran acercarse al mundo de la lectoescritura musical convencional. Relativamente es fácil, obviamente pues hay que sacar tiempo, dedicación, práctica y bueno pues quienes estén interesados yo les ofrezco estos cursos a un grupo poblacional, a las instituciones o a nivel particular. Nunca es tarde para aprender a escribir y a leer música. Yo les aconsejo que esta es una herramienta fundamental para toda persona que practique el arte musical. Todo lo que es la lectoescritura musical convencional la podemos aplicar para transcribir piezas o para crear que es lo ideal. En el compás de 6 octavos, ¿cierto? Vamos a encontrar esta figuración así, negra con puntillo, negra con puntillo, ¿cierto? Tenemos aquí esta matriz. Voy a tratar de hacer un resumen de los compases más usuales. El compás que se suele utilizar en primer lugar es el compás de dos cuartos. En dos cuartos vamos a encontrar la forma marcha, o sea el sistema marcha y de ahí se desprenden pues lo que conocemos en el mundo. En México le llamarán corrido, ¿no? Allá en el rancho grande. Por ejemplo esto. O sea, allá en el rancho grande, allá donde vivía. Si vamos a España, allá irán pues el paso doble, ¿cierto? Por ejemplo. Por eso siempre escuchan que viva España. Todo eso es dos cuartos, ¿no? Un chito, un chito, un chito, dos cuartos. El otro compás, tres cuartos, vamos a encontrar la forma vals, el sistema vals. Pues es un vals en cualquier parte del mundo, pues tiene una forma como muy característica. Vals clásico podría ser, por ejemplo. La 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 la, la 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 va a ir a a a la dotar. Un clásico vals colombiano podría ser, por ejemplo. Bonita consentida, colgada del cielo, como un fueano vivo que puso a mi Dios. entonces si nosotros tenemos herramientas, elementos, batería para escribir y leer música pues fácilmente podemos hacer nuestras partichelas, nuestros scores yo recomiendo mucho que hoy en día se facilita tener un computador y un editor de partituras usted puede bajar el Finale o lo puede adquirir el Sibelius, el Encore, bueno hay cualquier cantidad de ofertas de programas de notación musical y eso pues le va a servir mucho porque eso tiene audio, el archivo MIDI usted lo tiene ahí, lo puede transportar, en fin una métrica muy utilizada en las músicas populares latinoamericanas, del Caribe, colombianas, etc. es el cuatro cuartos, en cuatro cuartos vamos a encontrar muchos géneros y estilos en esta métrica se recomienda empezar por el estilo bolero ranchero entonces estamos aquí en cuatro cuartos bolero tipo ranchero eso es como una música americana, tomamos una guitarra y hacemos chan, 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 por ejemplo bueno, creativamente es fácil aquí en cuatro cuartos encontramos baladas no le van a decir esto música para planchar música lírica romántica vamos a encontrar rock and roll bossa nova una cualquier cantidad de guajiras, cubanas etcétera, danzones bueno, hay cualquier cantidad de géneros en cuatro cuartos usualmente pues eso es de tempo lento luego de estudiar el compás de cuatro cuartos podemos abordar el compás de dos medios conocido como a la breve o dos sobre dos dos sobre dos compás partido y se utilizaba en un tempo más rápido vamos a encontrar aquí la música tropical, aquí vamos a encontrar lo que llamamos la salsa el merengue la cumbia el horror, el mercumbe la música tropical bailable entonces aquí por ejemplo si un bajista quiere una línea de bajo hay que comprender lo que es el fenómeno de la sincopa voy a escribir una línea de bajo sencilla claro, esto tiene su hortelografía como si fuera la clave pero fíjense sincopa también la importancia de conocer esto de la notación musical convencional obviamente lo ideal es que un músico sea integral es decir que sea rítmico, melódico y armónico para que pueda tener herramientas para la creatividad artística el último compás que se recomienda estudiar en músicas populares es el seis octavos no quiere decir que sea el único hay músicas en compás de doce octavos en fin aquí vamos a encontrar el sistema bambuco es en la parte colombiana pero en el caribe vamos a encontrar bebé, abacuá, etc. lo que llaman seis por ocho entonces por ejemplo entonces miren la ortografía aquí es entonces observan aquí entonces los bambuco aninos usualmente se escriben en compás de seis octavos muchos compositores, intérpretes del siglo anterior utilizaban el compás de tres cuartos pero realmente esa métrica no es aconsejable porque nos hemos dado cuenta que se cruza no es fácil escribir un bambuco de tres cuartos eso hay que sentirlo también como se baila entonces esto de la escritura musical también va relacionada con la danza hay que transcribir, hay que escuchar hay que hacer ejercicio de apreciación musical entonces hay que acercarse a las músicas populares y buscar la forma de transcribirlas